Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a canal de nuevo y bienvenidos a lo que van a ser las notas del parche versión 8.0. ¡Ya está aquí! La nueva temporada. Y bueno, aquí vemos lo que va a ser el pase de batalla del Battle Royale. Aquí vemos las skins que incluirá. O sea, bastante chulas. Esta tía del tatuaje, este y este, eran los que conformaban los teasers. Así que a ver qué tal queda todo. Pero el guapo el ninja este, por cierto. Y bueno, vamos a ver. Es un parche bastante largo, así que a mí me va a llevar bastante rato. Así que yo ya me estoy perdiendo cómodo. Pero vamos, edición para vosotros. Bueno, vamos a ver el tráiler primero, antes de nada. Volcán. Ah, el pase de batalla, sí. Perdón, o sea, perdón. Madre de la amor hermosa. Cuando te vas a comprar el pase, te instante de unlock dos nuevos outfits progresivos. Blackheart y Hybrid. Plus, if you opt in for the Battle Bundle, you'll instantly get Sidewinder as well. No, esto, bueno. Madre de la amor hermosa. 100 tiers and over 100 rewards to earn, including new wraps, pets, emotes, and more. Remember, you keep all your rewards after the season ends. Se yo, es como que se ve un poco más fluido. Van a cambiar un poco la interfaz. Un poco más difícil, y tus amigos pueden ayudarte a completarlo. El pase de batalla 8 es disponible ahora mismo, para solo 950€. Una nueva aventura se espera en la temporada 8. Nos vemos en el juego. Madre mía, qué cachón de es este tú. Por dios. Bueno, las nuevas ubicaciones. Obviamente se nos ha creado aquí el volcán que al parecer está como en Alameda Ollante, ¿no? Más o menos. Por lo que parece. Bueno, ya lo veremos. Bueno, las armas, el cañón pirata. Digo yo que esto será como una trampa, más o menos. Inflige 100 de daño a los enemigos que sufran un impacto directo. Ojito a esto, porque es que lo del daño directo tiene tela. Y 50 de daño a los enemigos que estén dentro de un pequeño rayo de alcance, obviamente, porque si no, madre mía. Y a la cámara se van el muñeco de bien desigroso, cosa más que normal. La granada de frescura. El Alatormenta X4, o sea, el avión. El carrito de la compra. LOL. Y el carrito todoterreno. ¿Qué nos queda para movernos en el mapa? No, no, en serio, ¿qué nos queda? Hola. ¿Han quitado todos los transportes? Jugabilidad. La lava inflige 1 de daño. Con el contacto. Y hará que los jugadores reboten al tocar la superficie. Cuidado. O sea, lo del rebote me parece un poco en plan dibujos animados, ¿no? Habrá respiradores alrededor de los chorros de lava, ¿vale? Que podemos utilizar para impulsarnos. Eso también lo hemos visto en el tráiler, lo cual mola bastante. Esto no me gusta nada. Al intentar colocar una trampa de techo o de pared, se construirá de forma automática las estructuras necesarias para colocar la trampa. O sea, si corajamos de techo, nos va a colocar una pared automáticamente. Lo cual no me gusta del todo, porque eso, no sé, era un factor va a tener en cuenta para ahora de construirla. O sea, era un tiempo que tenías tú saber para que el enemigo la colocara. O sea, no sé. No me gusta nada ese cambio. Bueno, han vuelto a mejorar el sonido de las pisadas de arriba y abajo. Bueno, esto le han tocado como 500.000 veces. Y a veces no se nota, pero bueno. Bueno, y nada más. Eso es Battle Royale. Battle Royale tiene pocos cambios como tal. Básicamente porque el principal cambio es el pase de batalla, las ubicaciones nuevas, etc. No han nombrado ubicaciones nuevas, por cierto. No las han nombrado. Lo cual me parece raro. O sea, me parece muy raro que no las hayan nombrado. Pero bueno, no están en ninguna parte. Así que, bueno, se las han explorando. Bueno, en el modo creativo tenemos la actualización del chat de voz. Bueno, no está mal. Y la galería del templo de la jungla, que es básicamente este que nos han brand metido con la nueva ubicación. Que básicamente es como el templo de tomate como restaurado, por lo que se parece. Y bueno, se han hecho reformas en el patio de juego para que ahora está el modo de juego que permite que se apunten todavía más amigos a la diversión. Básicamente que el patio de juegos durante la séptima temporada era un acceso anticipado para los que cogiésemos el pase de batalla. Así que, ahora es libre, por así decirlo. Se ha añadido una isla volcán creativa, lo cual mola. Y se ha añadido una nueva isla central creativa. Lo de central no la entiendo muy bien, pero bueno, ya veremos. Y bueno, todas las prefabricaciones que han añadido. Obviamente del templo de la jungla y tal. De todas las ubicaciones nuevas. Bastante curioso. Y bueno, nos vamos a salvar al mundo. Bueno, vale, esta parte va a ser más tediosa de lo normal. Porque ahora veréis en el siguiente punto. Bueno, equipo del héroe. Básicamente han reformado lo que es el escuadrón de héroes. Ya hablé de ello en un vídeo. Pero bueno, ya os traeré ahora, cuando esté activo el cliente, otro vídeo. Explicándolo un poco. Y bueno, Tormenta de Amor. Vuelve San Valentín. No me lo esperaba para nada. Porque básicamente estamos en el último día de febrero. O sea, no me esperaba para nada que volviera San Valentín. Pero bueno, evento que aquí tenemos. Otra vez de vuelta. Con el cupido oscuro que se nos metió en Battle Royale. Y una especie de querubín oscuro también. Y bueno, sorpresa para todos. Actualización visual de Villa Tablón. O sea, esto no se lo esperaba a nadie yo creo. O sea, acojonante. Han actualizado todo Villa Tablón. Al igual que hicieron con Valle Latoso. Que lo actualizaron a Desierto. Ahora Villa Tablón vamos a tener actualización visual. Obviamente los mapas de Villa Tablón también estarán en los mapas superiores. Así que bueno, lo han titulado como Ribera del Lago. El bioma. Y bueno, nueva misión de Tormenta Beta. Vamos a tener un nuevo tipo de misión. Elimina y recolecta. Dad salto a una nueva misión de 10 minutos. En la cual la Tormenta se aproxima a toda velocidad. Vamos a tener una misión por fin estándar. De que vamos a tener un círculo que se cierra. Bien, eso mola. Elimina los cáscaras. Y recolectad sus datos. Cuantos más eliminéis, mejor serán las recompensas. Entonces es un supervivencia. Interesante. Completad los objetivos adicionales aleatorios cada vez que juguéis. Eso mola, sus misiones aleatorias. Las alertas de misiones de Tormenta Beta otorgan billetes de primavera. Vale, ojito a esto, cambio de billete. Y puntos de héroes. Esquemas y supervivientes. La cuota será de 5 alertas de misión cada 24 horas. Esta cuota no se compartirá con las otras alertas. Bueno, será ajena. Hemos incrementado de forma significativa los puntos de experiencia de héroe, de esquema y de superviviente. En las misiones y alertas de misiones dentro de Villa Tablón, Valle Latoso y Cumbre Leñosas. Esto lo dijeron en el blog. Que iban a tocar un poco el tema de economía, entre comillas. Y bueno, se han retirado los billetes festivos. Y los que sobran se convertirán en llamas festivas. Así que, bueno, es lo que hay. Yo tenía como 3.000 más o menos. Ahora las alertas de misión de Tormenta Mutantes otorgan billetes de primavera. O sea, ¿seguimos con las misiones de Tormenta Mutada? ¿No hemos pasado a Miniboss? LOL, que raro. Él tendría que ser Miniboss ahora, pero bueno. La cuota es de 10. Bueno, lo estándar, totalmente. Y bueno, podréis comprar llamas de Alijo Troll legendarias en la tienda de objetos por 1.000 billetes de primavera. Pero bueno, Troll legendario no está mal. Habrá que ver qué tal. Y la cantidad es inimitada, obviamente. Cambio interesante. Se ha actualizado el panel de progreso del libro de colección. Para que aquellos casos en los que el nivel actual del jugador es inferior a su nivel adquirido máximo. No he entendido muy bien este cambio. Pero es bastante curioso que hayan tocado el libro de colección. Hacía tiempo que no lo hacían. Y bueno, llegamos al apartado de héroes. Atentos a esto, ¿vale? Seguimos en el apartado de héroes. Seguimos en el apartado de héroes. Aquí ya hemos cambiado un poco. O sea, están nombrando a todos los héroes. A todos. Básicamente, ¿por qué? Porque es que hay cambios en todas las habilidades. Se han quitado todas las ventajas. Y claro, pasa esto. ¿Qué pasa? Que os voy a contar una cosa. Yo tengo todos los héroes. Cuando digo todos, son todos los héroes. Y eso, ¿qué va a ser? Que os voy a hacer un vídeo pasando héroe por héroe. Viéndolo en directo, ¿vale? Así que no os preocupéis si no os leo esto. Porque va a haber un vídeo explicándolo, ¿vale? También deciros, por ejemplo, que se ha ampliado la duración de los siguientes héroes en la tienda del evento. Hasta la 8.2, ¿vale? Que va a ser Zenith bajo cero, Gukon y Cassandra Lince. Estos tres héroes estarán durante la tienda semana, en la tienda del evento. Cosa que me esperaba. Porque estuvieron muy poco tiempo para ser héroes de 3200 oros. ¿Vale? Por mí me viene perfecto porque Gukon así lo tengo. Espero que no se bugue como pasó con la constructora de la ametralladora. Espero que no se bugue. Y bueno, se han añadido Sara, espadachina de abrazos en la tienda del evento también. Hasta el 20 disponible hoy mismo. Yonis, montaraza demoníaco. Se puede obtener a través de la misión de tormenta de amor. El cupido negro, ¿vale? Rareza legendaria. Y también nos otorgará una ventaja. Aquí nos dicen ya las ventajas que otorgan, ¿vale? Y Sara anti-rumacos. No sé por qué ponen ese título así, pero bueno. Básicamente la contraria, la negra. Se obtiene a través de la misión de tormenta de amor. Así que dos trotamundos. Dos héroes que vamos a poder obtener por misión de evento de San Valentín. Y bueno, las armas. Se han añadido la ballesta rompecorazones en la tienda semanal. Es una buena arma. Ya traeré una guía y análisis de ella, lo más probable. Pero bueno, no os prometo nada. Y bueno. Cambio importante de la trampa de congelación. Aplica un 25% de vulnerabilidad. O sea, más daño recibido. Sin importar el elemento. Lo cual está bien. Porque así la trampa tiene una función real. O sea, no solamente es efectiva contra los de fuego. Y bueno. Se han añadido las armas Vintertex épicas y legendarias a las llamas piñata. ¿Vale? Incluidas en la llama de rayos X por pavos. Y en la llama de alijo troll legendario. La que vamos a poder coger por billetes de primavera. Se han reducido las monedas diarias. Más que reducirse tendría que decir que se han eliminado. Pero bueno. Porque prácticamente creo que se han eliminado. Ahora las misiones diarias. Recompensan con 240 monedas de oro. O sea, vamos a poder obtener oro a través de misiones diarias. Gracias. Y en vez de 100 monedas diarias. O sea, ¿veis lo que digo? Que es que literalmente eliminan la moneda diaria. No hay cambios con respecto a los pavos que recibimos diariamente. Así que no va a preocuparse. Y ahora las ofertas diarias. Las ofertas de la moneda diaria de la tienda semanal. Perdón, me he equivocado. Cuestan oro. Ahora nos costaban 700 monedas diarias. Pero nos van a costar ahora esa oferta 1680 oros. Lo veo un pelín caro. O sea, ya digo. Un pelín caro. Y por cierto, aquí nos dicen que, al igual que el cambio, los que tengamos acumuladas monedas diarias, ¿vale? Cada 100 monedas diarias se convertirán en 240 oros de temporada. ¿Vale? Y bueno, jugabilidad. El otoño ha llegado pronto. No, ha llegado un poco tarde. Se incluye la actualización del nuevo bioma Ribera del Lago y colores de otoño por todas las zonas de ciudades, suburbios e industrias. ¿Vale? Explora nuevos biomas de otoño en Villatablón, Valle Latoso y Cumbres Leñosas. Los que os he dicho anteriormente, básicamente. Hombre, un cambio por fin a la Aerotorreta. La han nerfeado al fin un pelín, tú. La han quitado un pelín de daño. De 15 a 12. No está mal. Y la mina de proximidad se ha reducido el tiempo de recarga de 200 a 60. O sea, madre mía. Es que la mina de proximidad no la usa nadie. Normal que la hayan cambiado tanto, fijaos. Es que han aumentado las cargas iniciales. Han aumentado las cargas adicionales. O sea. Es que madre mía. Se ha reducido el daño, eso sí. Y ya no causa empuje. Pero oye, coño. Es que era un ítem que es que daba pereza usar. O sea, daba pereza. Vale. Enemigos. Tormenta de amor. Los bombarderas venenosas quieren compartir su amor con todo el mundo. Aparecerán en las zonas anteriores. No entiendo muy bien esto, pero bueno. El amor duele. Así que tened cuidado. Tógete los huevos, ¿no? Los destructores se han vuelto de apariencia normal. Y la variante de Grich ya han vuelto al norte helado. Por fin. Ya era hora, ¿no? O sea, después de tanto, madre mía. Y bueno, eso sería todo. Como ya os digo, todo este apartado de héroes lo vais a tener en cuatro vídeos. Héroes dedicados al soldado, trotamundos, constructor y ninja, ¿vale? Como ya os digo, tengo yo todos los héroes y os puedo enseñar héroe por héroe, ¿vale? Obviamente aquí lo que nos dicen es básicamente, pues, equilibrio y tal. Que es que es abismal. O sea, es que es abismal. Se han renombrado también héroes y habilidades, etc. O sea, pero es que es una pedazo de biblia que te cagas. Pero una pedazo de biblia que te cagas, ¿vale? El parche en sí, contenido como tal, no es que han añadido mucho, sino que han añadido, digamoslo así, a largo plazo. No de golpe. Y bueno, espero que os haya gustado estas notas del parche y nos vemos en el próximo vídeo que será un directo viendo cómo va todo en general.